Por acá les muestro esta belleza de Amaryllis. Como pueden ver esta. Me dio cinco clones. Bueno, una está todavía por abre. Supuestamente este es su nombre, pero venía mal etiquetada. Como sea, está hermosa porque es de Flor Doble y su nombre. Yo revisé las otras etiquetas y esta parece ser la Marquise Doble. Su tallo creo que mide como 80 centímetros. Está demasiado alta.